¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo mismo me puse a mí el pie Hasta que empecé a valorar A mí mismo es lo que puedo lograr Solo Dios en rey lo puede juzgar Tiro mi track, trozo mi plan Just make it clap, clap Brinda con Jack, todo mi clan Andra de mafia Tómalo, déjalo Lude de mí mismo, pero ahora no Me puse pa' esto al lío Here we go Y a los traidores chico les tranque el domino Tranque el domino Game over Knock, knock Vida quien es No doubt Vino otra vez Lockdown El mundo al revés Fuck ya Me pido ser juez Ahora que me pongo mi ley Tirando barras all day Dándolo todo de mí en cada play Sangre de esclavo, corazón de rey Knock, knock Vida quien es No doubt Vino otra vez Lockdown Vida a los rapes Fuck ya Me pido ser juez Ahora que me pongo mi ley Tirando barras all day Dándolo todo de mí en cada play Sangre de esclavo, corazón de rey Y tiro pa'lante, hey Un genio constante, yay Mucho lipicante, wey Les pillo un fragante y gritando mayday Se apago el gas, se gasta la voz Hoy lo que da, se paga peor Se hace notar el payaso mayor Reciclato muere, mundo feroz Se les pasa el arroz Les gano un portavoz Culpando a un público precoz Llega el listo, no el veloz Los he visto, ahora no Voy a Cristo, que se formó Se retira sin comerse un rasgo El karma, si les paco Hey, la gente no se la dio Hey, el mito se les cayó Mi ego por cien despertó No soy de nada, pero sé de todo Dilo verdad, no monto el show Yo soy hip hop, vídeme en flow Ni noventero, tampoco trapero Pertenece a un género llamado Joe Mi autoestima se cayó Me dije unas cuantas verdades Vamos a meterle cabrón Reescribe tu historia, barras y compases Ahora que quiero Mucho más Es lo que espero Nada, nada Mi regulero Mi avatar Rey, mi esclavo Ratatatán Ratatatón Tatatán Nak, nak Mira quién es No doubt Mil otra vez Lockdown El mundo al revés Fuck, yeah Me pides el juez Ahora que impongo mi ley Tirando barras Sol de Dándolo todo de mi en cada play Sangre de esclavo, corazón de rey Los hermanos Sandra de lo vuelten a ser Los hermanos Sandra de lo vuelten a ser Dímelo ma, dime su lap Just make it clap Dímelo ma, dime su lap Just make it clap Los hermanos Sandra de lo vuelten a ser Los hermanos Sandra de lo vuelten a ser Dímelo ma, dime su lap Just make it clap Dímelo ma, dime su lap Just make it clap Cap Cómo